Solo sabes si Si, allá va, rápido Parece que el piso se quiere mover Por cebras me gusta trotar No tengo rayos pero sé lo que hacer Muevo una pierna y la otra vez Avanzo, avanzo y nunca me alcanzo ¡Avanzo! Cuando troto sal y me pongo a trepar Con mis amigos me gusta jugar Muevo todo el cuerpo de aquí para allá A lo que juego se puede perder o se puede ganar ¡Lavanzo de los ABC! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se les pasó látis! Pensemos, la carta misteriosa dice Que alguien perdió una trompeta genial Y que hoy sale a trotar Las arcoiris nos dijeron Sabemos que quien escribió la carta ¡Tiene antena! Grisega también nos dio una muy buena ayuda Justamente quien perdió la trompeta Y tiene antenas viste de color verde ¡Y miren! ¡Allá está los ABC! ¡Y uno de ellos está trotando! ¡Vamos! ¡Ya se les gusta! Yo hago una trotada Y me pongo a trepar con mis amigos Me gusta el lugar Juego todo el cuerpo de aquí para allá A lo que juego Se puede perder o se puede ganar ¡Sí! Todos tienen antenas ¡Pero solo uno! ¡Está trotando y viste de color verde! ¿A ver igual? ¡Sí! 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 ¡Es C! ¡La dueña de la trompeta tiene que ser ella! ¡Vamos a preguntarle! ¡Hola amigos! ¡Hola Clarilú! ¿C? ¿Te gusta mucho salir a trotar? Sí Clarilú, hoy salí a trotar porque me encanta. Entonces, esta trompeta que encontré es tuya. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Encontraste mi trompeta! ¡Gracias! ¡Misterio resuelto! ¡Esto hay que festejarlo! A, F, I, O, U es el jardín de Clarilú. ¡Muy bien! ¡Juntos pudimos resolver este misterio! ¡A celebrar! ¡Hasta pronto!